Noche de paz Noche de fe Muchos saludos a mi pueblo de Barahona, pueblo de Nací, un pueblo que lo llevo en mi corazón. Señor, desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, nos sentimos muy orgullosos de que el entusiasmo y el gusto de la Navidad pueda hacerse una realidad en cada lugar, en Dominicano, especialmente en cada uno de los lugares, en nuestros hermanos, en Barahona. Le pedimos al Señor que derrame todas sus bendiciones, aún sobre los rincones de Barahona, donde más difícil es llegar. Y a todos y cada uno de los pueblos, que Dios le tenga presente y que no falte el paz, y no falte, por si no, la paz y la armonía en cada hogar. Dios ha querido nacer en una época tan especial como esta, pero el deseo del Señor es nacer en el corazón de cada uno de nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos mexicanos. Desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, le extendemos un abrazo, le extendemos nuestro corazón, nuestros hermanos, esperando que en todo cuanto sea posible, en el año que venga, el Señor le dé a ustedes la realidad de su sueño. Le queremos en el amor del Señor, y desde aquí abogamos, porque tengamos un pueblo de Barahona, en el cual nos sintamos todos orgullosos, todos los días, en nuestras vidas. Muchas felicidades, que Dios les bendiga. En Cristo Jesús, que Dios les bendiga. Amén. Felicidades, hermano Barahonero, en esta época de Navidad. Navidad es tiempo de amor, tiempo de paz. Le deseo a todos mis hermanos Barahoneros, especialmente a mi familia, paz en estos días, tranquilidad, y un feliz año nuevo, pueblo Barahona. Pongamos de nuestra parte para que nuestro pueblo sea mucho mejor. Felicidades, hermanos, de corazón. Un son plurial, una carita. Bueno, en este día quiero mandarle mis felicitaciones de Navidad para todos los Barahoneros aquí en Nueva York, y también allá en la República Dominicana. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que el Señor yo va a dejar mis ricas bendiciones sobre cada uno de ellos, y que el niño aquel que nació en Belén, que nazca un día también en sus corazones. Que Dios les bendiga, y muchas felicidades, y feliz año 2000. Muchos años de la alcance de Dios estamos mandando a la pueblo de Barahona, de corazón, que este año, 2011, sea un año de paz, un año de felicidad, un año de entendimiento a nuestro pueblo, a nuestra familia, Esperando que Dios bendiga a nuestro pueblo, a que busquen un camino de paz, un camino de amor, que cada día busquen a Dios y verán el gozo que Dios les va a traer en esta Navidad y que pasen una feliz patua y un propio año nuevo. Le desea su amigo, su hermano, Alberón Luqueño. Muchas felicidades a nuestro pueblo de Barahona. Felicidades, hermanos. Sabemos que el mundo está en crisis, pero esta temporada de Navidad nos brinda paz, amor y felicidad. Y esos son los deseos para mi querido pueblo. Felicidades y que Dios les bendiga. Hay estos días de la Navidad en los que nos regocijamos con el nacimiento del niño Jesús, que es el nacimiento de un sentimiento nuevo en cada uno de nosotros. Queremos darle una salutación de felicidad, de amor, de paz a todo aquello que necesiten de la misma. Y lo que ya la tenemos en nuestro corazón, esa paz, ese regocijo, podamos brindarla como luz al mundo, para que ilumine a todos aquellos que no tienen el camino ya brillado hacia un futuro mejor. Y que el año nuevo nos traiga toda esa paz y esta dicha que tanto deseamos. Que Dios les bendiga de corazón. ¡Vacamos!